Los guerreros Águila, los nobles de la élite militar méxica, representaban honor, fuerza y valentía. A lo largo de la historia mesoamericana, estos guerreros capturaban a sus enemigos y ofrecían sus vidas a los dioses. Sin embargo, su grandeza no estaba limitada por su linaje. Incluso los más humildes podían ascender, ganando su lugar en la historia a través de la guerra. Con escudos de plumas, yelmos tallados de madera y macuaguitl en mano, los guerreros Águila lideraban incursiones rápidas y estratégicas. Su valentía los llevaba a capturar prisioneros, asegurando el sacrificio a los dioses y su lugar entre los elegidos. Estos guerreros no solo luchaban por la victoria, sino por la oportunidad de ascender, demostrar su valía y vivir cerca del Templo Mayor, centro de poder espiritual y militar del Imperio Mexica. Esta tradición, de ascender a través del coraje y la destreza, sirvió de inspiración para los personajes del universo de Cuíctical, donde los guerreros Águila futuristas enfrentan un nuevo mundo tecnocrático, preservando su legado ancestral en una era de máquinas y poder digital. En el universo de Cuíctical, los guerreros Águila han evolucionado en una fuerza de élite al servicio de los avatares, los seres ascendidos que controlan el imperio tecnocrático. Estos guerreros, ahora armados con tecnología avanzada, oprimen al pueblo y ejecutan la voluntad de los gobernantes digitales, traicionando el legado ancestral de lucha por el pueblo. ¡Gracias!